Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a este video que tanto hemos esperado. Gaby, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Estoy feliz de estar aquí. Muchas gracias. Ay, nosotros estamos más felices de tenerte aquí con nosotros. Espero que también ustedes estén muy emocionados. Por fin llegó el momento de conocer a la hermosísima, talentosa, que no saben cuánto sabe. Ya ahorita estuvimos platicando y nos va a poder resolver todas las dudas que tenemos acerca de, sobre todo, cosas interesantísimas como qué es bueno, qué no es bueno. Porque además eres química de alimentos. Así es, soy química de alimentos. Entonces, es todo un estrecho de monerías en todo este tema de la comida saludable. Entonces, les recomiendo mucho que se queden con nosotros. Acuérdense que este video no es en vivo. Entonces, tristísimamente, estamos muy tristes, no les vamos a poder contestar realmente en vivo. Pero si tienen preguntas, pónganlas en los comentarios y en textito. ¿Los podemos resolver? Sí, claro que sí. Gaby o cualquier personita vamos a estar ahí intentando resolver todas sus dudas. Pues Gaby, bienvenida. Muchísimas gracias. Y ya estuvimos platicando. ¿Les quieres contar qué vamos a hacer hoy? Sí, vamos a hacer pescado al curry y se va a ver delicioso. Vas a ver delicioso. Y además saludable, ¿verdad? Muy saludable, exacto. Ya estuvimos platicando un poquito de las partes no tan saludables que ahorita nos contarás un poco qué se puede hacer con eso. Así es. Es una receta bien rica, bien saludable. Y además, a lo largo del video vamos a estar platicando un poquito de la historia de Gaby, qué es lo que hace, en qué consisten las asesorías. Porque acuérdense que seguimos en concurso. Tienen todavía unos días para concursar. Igual ahorita platicamos del concurso si alguien todavía no sabe o si no le queda claro. Para que lo hagan, porque si ganan, van a tener asesorías con Gaby. Excelente. Entonces, empezamos a cocinar. Súper. Y vamos a preguntar. Ya te voy haciendo preguntas. Excelente. Me encanta. Todos queremos saber. Muy bien. Bueno, lo primero que va... ¿Sabes qué es la otra cosa? Igual que nos pueden poner en los comentarios. Gaby es medio nueva en el tema Thermomix. Entonces, yo espero que esta receta te impacte un poco. Seguro que sí. Y tú me vas a decir, wow, ¿a poco Thermomix hace esto? Entonces, nos vamos a sorprender todos mucho en este video. Ok, entonces, lo primero que vamos a hacer es picar el chilito de árbol. Ok. Nos quiere... Yo lo voy a picar. Lo vamos a picar tres segundos, velocidad siete. Porque sí lo queremos medio picadito. Y ahora, este es un tema de sabor. Pero hay algo que tengamos que saber del chile de árbol seco o es nomás. Pues el chile de árbol tiene páprica y la páprica es un nutriente que nos ayuda, nos da energía. Y obviamente, hay muchas teorías que dicen que te da buen humor. Para la gente que está como deprimida o algo, no sé si lo habías escuchado, te ayuda muchísimo a que estés como contenta y así. Oye, lo voy a picar mientras... Oye, ¿y esto pica? ¿Es picante? Este curry un poquito. Ay, mira. Yo por estar platicando ya no pude ni picar. Ahí voy a subir a siete. Ok. Esta receta sí es medio picante por este rollo del chile que le pusimos. Que lo podrían eliminar, ¿no? En su casa si no les gusta o no quieren que le pique. Pues es lo que yo te quería preguntar porque he escuchado que la captaicina del chile ayuda a subir el sistema inmunológico. ¿También? ¿Sí? No es un mito. No, no es un mito. Sí, sí lo hace. Sí, sí, sí. Entonces está bien si le queremos añadir un poquito de chile. Exactamente, está súper bien. Hasta para el buen humor aparentemente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para quien no toma chile, por ejemplo, yo no tomo tanto chile por temas de gastritis y así. Entonces es como mediar, mediar como la cantidad, ¿no? O sea, yo muchas veces, a veces digo, si tú quieres, si lo aguantas, perfecto. Y si no, pues lo se puede eliminar. Sí, está muy bien. Bueno, pues te voy a enseñar cómo se pica. Ah, exacto. Lo rápido que es. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a picar un diente de ajo, 5 gramos de jengibre. Ok. Y 5 hojitas de albahaca. La albahaca porque estamos haciendo un cubo verde. Si lo estuvieran haciendo rojo, también se la pueden añadir por sabor, pero en realidad la pueden eliminar o cambiarla por alguna otra hierbita, ¿no? Entonces yo lo voy a picar y este, yo siempre le echo, te voy a contar una cosa. Cuéntame. La vez que hago una receta asiática de algún tipo, he hecho jengibre. Ajá. Es como mi... ¿Toque? Mi toque es el jengibre en receta asiática. Ajá. Pero además, he escuchado que es muy saludable. Es súper saludable, es antiinflamatorio y obviamente tomándolo en dosis apropiadas. ¿Por qué? Porque también puede ser tan fuerte que puede causar algún tipo de irritación. Entonces es importante ver como la cantidad, pero sí es buenísimo. Para millones de cosas. Perfecto. Entonces nunca pasarse porque puede irritar. Así es. Irrita que el tracto... El tracto digestivo, el esófago, les puede dar como tipo también colitis. Entonces necesitan saber. Ok. Y siempre es más o menos. Y ahora, ¿da igual si te lo comes crudo o cocido o es mejor de alguna manera? Yo creo que es mejor crudo para que tenga como todas sus propiedades. Pero sí, aquí existe algo que no sé si tú sabes, Cam, que es la bioindividualidad. Lo que es bueno para una persona, para la otra persona no puede ser tan bueno. Aunque sea algo tan saludable como es el jengibre, que es un nutracéutico. Y un nutracéutico es un alimento que tiene propiedades medicinales. Entonces, el meter al jengibre y si no les hacen nada, lo pueden tomar en té, lo pueden tomar cocinado, etc. ¿En algún licuadito, por ejemplo? En algún licuado, en algún jugo verde. Sí. Que además es un sabor, no a todo el mundo le gusta, pero si les gusta... Ya ahí la hicieron. Sí. Le quedó al jengibre a todo. Bueno, ahora voy a añadir... La verdad, les voy a completar que yo tenía más aceite en la reina. Pero yo les dije, ¿qué podemos bajar tantito? No, sí, porle, pero no tanto. Entonces, le voy a poner 5 gramos, ¿te parece? Está súper bien, está súper bien. La verdad es que los aceites los necesitamos todos en nuestra vida diaria porque es una de las partes importantes de los macronutrientes, en los líquidos. Entonces, tenemos que estar como combinando los aceites de la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces, no ponerle todo el aceite a la comida para ir como mediando. Claro. Entonces, y a ver, por ejemplo, el aguacate contaría como una parte del aceite, ¿no? Claro, como un aceite. O sea, cualquier cosa que tiene en tu mayoría grasa es lo que te está consumiendo de grasa. Sí, las nueces, las semillas, o sea, toda la parte de las almendras, semillas en general, también son parte como de líquidos. Buenísimo. Muy bien. Bueno, pues yo le puse 5 gramos de aceite de oliva. Muy bien, le bajamos un poco. Le bajamos y ya estamos otra vez del lado muy saludable. Y le voy a añadir pasta de curry verde. Súper. Y aquí le podrían añadir pasta de curry roja o amarillo o el que encuentren. Entonces, le voy a poner 80 gramos. Y les voy a dar un tip, Gaby, también te lo voy a dar aquí. Seguramente lo sabes, pero te lo cuento. Cuando hagan curry de cualquier tipo, siempre sofrían primero el ajito, la cebolla, el jengibre, lo que le vayan a poner con la pasta de curry. Porque eso va a hacer que los aromas se empiecen a concentrar muchísimo. Y ya luego terminamos la cocción, que es más como hervida con el líquido que le vayamos a poner. Pero siempre es muy bueno sofrir primero la pastita, le da un muy buen sabor. Seguro era un tip que tú ya sabías, pero los compartimos a todos los que nos están bien. Bueno, ahora voy a poner a sofrir directos 7 minutos, 120 grados, centígrados, velocidad 2. Y mientras esto le sofríe, Gaby, ahora sí quiero que nos platiques porque sobre todo esto es muy interesante. En que nos platiques, ¿a quién me escuchan bien? ¿O le bajo tantito a...? ¿Quieres escuchar? Nos platiques esto de las asesorías personalizadas. Justo ahorita me estabas diciendo, es que el jengibre, chance es muy bueno para ti, pero a alguien más no le cae pésimo y le da una colitis horrible. Y entonces quiero que nos platiques un poco justo por qué es tan importante no guiarse como por una ley universal, de que el jengibre es bueno y más bien hacerlo personalizado. Sí, ¿sabes qué? Hay algo que, otra vez se los repito, es la bioindividualidad. Lo que es bueno para ti no necesariamente es bueno para mí. ¿Por qué? Porque somos seres distintos y tenemos diferente historia, ¿no? Y diferente familia y genética y todo, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado que las dietas no funcionan. O sea, no funciona el matarnos de hambre, no funciona el estar comiendo pura lechuga y puro licuado y ya, ¿no? Sino que tenemos que nutrirnos adecuadamente. Y obviamente, si tú entras a Google o entras a cualquier otra buscador, pues encuentras dietas de la A a la Z, ¿no? Y hay muchísimas cosas para bajar de peso últimamente. Pero, ¿por qué hay tanta obesidad? O sea, ¿por qué seguimos gorditos? ¿Y por qué? ¿Qué está pasando? Lo que yo creo que está pasando, una, es que no podemos meter a todo, encasillar a las personas, como bien tú lo decías, ¿no? Y la otra es que las emociones y la comida van de la mano, ¿no? Entonces, si la persona está muy ansiosa, tiene un grado, un alto grado de estrés, ¿no? Y, por supuesto, un grado alto de cortisol, pues va a generar más grasa que la que está relajada, y la que le encanta su trabajo. Etcétera, ¿no? Entonces, las asesorías que yo doy son como muy particulares, realmente. ¿Por qué? Porque soy coach, como tal, y entonces me meto muchísimo en la vida de las personas, tratando de entender como su hábitat, a qué horas comen, a qué horas, como si tienen ganas de cocinar, si no tienen ganas de cocinar. A veces se matan de hambre, porque de verdad se pasan toda la semana, toda la semana, todo el día, en la oficina y no comen, ¿no? Entonces, el hecho de que estén conmigo es que veamos, en su caso particular, cuáles son las mejores condiciones para que ellos empiecen a nutrirse adecuadamente. Y que entonces puede ir mucho más allá de solamente, sí, mira, te tienes que comer tres porciones de zanahoria, sino, ¿qué te gusta, qué no te gusta? A qué hora puedes, a qué hora no puedes. Claro, y ¿sabes qué? Es impresionante, digo, yo creo que muchísimos de los que nos ven ahorita saben más de nutrición de lo que ustedes creen. La verdad es que todo el mundo sabemos de nutrición, ¿no? Y saben perfecto que el tomar refresco no es tan bueno, que el comer comida chatarra tampoco es tan bueno, todo el mundo lo sabe. Pero en realidad, el tema es que las personas tienen que conocer su biodisponibilidad en cuanto a las verduras, en cuanto a la fruta, en cuanto a la proteína. O sea, hay personas que de veras, la venden por tan buena que sea, hay gente que no la tolera, ¿no? Entonces, se tiene que obviamente ver, sí combinar los alimentos y también sí dar algún tipo como de asesoría en cuanto a cuántas verduras, cuántas frutas, cuánta proteína puedes llegar a comer. Claro, porque luego, y no sé por qué a veces nos pasa, que se nos antoja algo, que en realidad es que lo que se te está antojando es, no sé, el calcio, porque estás bajo el calcio, pero tú vas y te comes lo primero que pensaste, qué chance no es tan bueno. Y justamente estar de la mano con alguien como tú resuelve eso, supongo. Sí, ¿sabes qué? Yo siempre digo en la consulta, cuando tú empiezas a comer bien, el cuerpo se vuelve más sofisticado. Es un hecho. Y entonces, en vez, después de que pasen tres semanas o un rato en que estás comiendo sano, el cuerpo ya no se le antoja, ¿no? Lo que antes se le antojaba, que no podían comer, ¿no? Y ahora se le antoja más como las ensaladas o cosas como más nutritivas. Y entonces, cuando el cuerpo está más limpio o si está desintoxicado, sí es cierto. O sea, el cuerpo lo tienes que escuchar. Y si tienes antojo de algo, evidentemente, es porque necesitas, por ejemplo, si te te antoja el chocolate, probablemente necesites magnesio, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tratar mucho el tema de que a veces se nos antojan cosas que no debemos comer, ¿no? A todos nos pasa. A todos nos pasa. Pero entonces, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados y porque le damos mucho, a veces, peso y emoción a la comida, ¿no? O sea, la comida pobrecita, no tiene nada, ¿no? Pero es la emoción que le damos. Y entonces, tengo ganas de dulce y tu mente piensa en un pastel de chocolate o algo así, ¿no? Es decir, oye, pues igual una fruta con una fruta se te quita el antojo, ¿no? Claro. Y también hay antojos que son antojos emocionales. Entonces, así, tengo hambre, pero ¿cómo tienes hambre? Se acabas de comer, Es más ansiedad que otra cosa. Es más ansiedad que otra cosa. Sí, también recorrimos a la comida como una moleta para tapar como cosas, ¿no? Entonces, es importante siempre escuchar al cuerpo. Oye, y ahora cuéntanos un poquito, a ver, ahora tú nos vas a contar rapidísimo el concurso, que he repetido, yo creo que tengo harto a todo el mundo de repetir y repetir el concurso, porque está padelísimo y ahora te tenemos aquí, entonces tenemos que aprovechar. El concurso, acuérdense, está súper fácil, se meten a nuestra página de Facebook y está pineado el post, entonces hasta arriba lo van a encontrar con una foto de nuestra hermosísima Gaby y algunos ingredientes ahí y entonces lo van a encontrar bien fácil y lo único que tienen que hacer es que en los comentarios pongan o una foto de algo saludable que cocinen con termomín, lo que quieran, un smoothie, lo que quieran, le toman una fotito y la suben. O algún texto en consejo o en receta que hagan, si es receta con termomín, la escriben y la ponen en un comentario o algún consejo de cómo con termomín llevan una vida más saludable porque ya lo estábamos platicando Gaby pero ahorita igual podemos platicar un poquito más justamente con toda esta información que tienes y con las asesorías que tú das, pero además tener termomín, no, es lo máximo. Ya no les gusta, o sea, ya todo, es que no tuve tiempo, bueno, pero en cinco minutos o en veinte minutos que nos vamos a saludar haciendo el pescado y ya tenemos, además podemos hacer mucho y nos lo llevamos de lunch y entonces estás en la oficina pero con tu lunch me voy a saludar. Y hace ratito te decía, realmente es una inversión, o sea, es una inversión a tu tiempo, es una inversión a tu salud, es una verdadera inversión a tu vida, ¿no? Sí, me encantó, le dije, guau, ya, eres la embajadora de marca favorita, porque me dije, claro, termomín es una gran inversión y yo la quise abrazar muchísimo porque efectivamente es una gran inversión, nos resuelve todo y además logra que hagamos cosas que normalmente no haríamos como, pues cosas que podrían no ser tan saludables, por ejemplo, yo puedo pensar en Nutella, ¿no? En una crema de avellanas que a todo el mundo nos encanta, pero pues si vas al súper y qué bárbaro, ahí el Xavi nos mata a todos y se te hace una Nutella. Pero en termomín podemos hacer crema de avellanas con cacao y endulzamos con un poco de stevia o no sé, y ya se te quita el antojo, te estás comiendo, para que veas que si te pongo atención tu porción de grasa en la avellana, pero estás de una manera saludable y bueno, cómo lo logras si no tienes con lo mismo. Sí, y aparte, ¿sabes qué? Es un mito esto de que comer sano es súper aburrido, la verdad es que no, o sea, es así como, qué lástima me das que come sano, no, la verdad es que hay tantas cosas tan buenas y tan saludables que sí vale la pana. Yo siempre le digo a la gente que viene conmigo, te conviene comer bien, o sea, por todos lados, porque te vas a sentir bien, porque vas a darle la comida muy sana a tu familia, pero aparte, pues vas a estar excelente. y te empiezas a comer, yo siento que hasta la piel te cambia, te empiezas a pillar más impresionante. Y bueno, ver si así tan preciosa me queda claro que comer bien está increíble, lo recomendamos, ¿verdad? Yo ya quiero, yo ya quiero que tú me digas qué haces, porque te barro. Bueno, antes de seguir platicando, terminamos la receta, porque ya nos faltan las 10 partes. Tenemos aquí ya el horsofrecito, el curry que platiqué, y entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a añadir 300 gramos de leche de coco. Ok. La leche de coco, bueno, igual ahorita nos platicas un poco, porque siento que también hay muchos alimentos alrededor de todo este rollo de la leche de coco, ¿no? Y esta es la salsa de pescado que ya platicamos que tiene un alto nivel de sodio. Pónganle al gusto, le pueden poner una cucharadita, la pueden eliminar por completo, o... o ponerle media... Es para darle sabor, ¿no? Pero podemos... ¿Sabes qué me gusta mucho de ti? Ya lo voy a compartir. Que todo lo que... Cuando le enseñé la receta, yo estaba muy asustada, ¿no? Y yo, pero podemos eliminar la cuchar, no sé, no, pero podemos quitar, ¿no? Y todo me dijo, no, a ver, no se trata de eliminar, solo se trata de poner la cantidad suficiente, y entonces me encanta que seas tan abierta con todos los ingredientes. Sí, ¿sabes qué? El tema es que no podemos ser tan puros, es decir, vas a comer esto y vas a comer todo superfood y vas a comer todo... O sea, no se puede, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo real, ¿no? Y porque yo como mamá veo que no se puede, de veras. Entonces, lo que sí es que se tiene que comer balanceado y de lo que escogemos, eso sí, o sea, de lo que escojas, siempre escoge lo mejor, o sea, para que te nutre, o sea, que realmente tengas esta conciencia que se llama ahora mindfulness, donde tengas la conciencia de lo que comes, te nutra. Claro, claro. Bueno, entonces, ahora inserté el cestillo dentro, el cestillo está padrísimo porque nos ayuda a cocinar al vapor. Normalmente puedes hacer arroz, así, o sea, podríamos hacer arroz y luego arriba el pescadito, pero hoy nada más vamos a hacer el pescadito en el cestillo. Entonces, voy a poner... Ya me enamoré. ¿Qué tal? Es que amas todo al mismo tiempo, entonces en media hora tienes... Esto se llama cocina en nivel. Y entonces en media hora tienes el menú entero. Le puedes poner hasta unas manzanitas arriba para el postre y al vapor. No, bueno. Estamos del otro lado. Increíble. Bueno, entonces, cortamos una zanahoria en bastones, igual una calabacita en bastones. Estas verduras igual las pueden cambiar por las que quieran y así van a estar en la sugería con Gaby. Gaby les diga cuál es la verdura que les conviene y entonces la ponen ahí y luego tengo 250 gramos de pescado blanco y lo cortamos en puntos y también lo vamos a añadir aquí todo al vestillo. Como pueden ver no estoy poniendo sal porque el curry ya va a venir más amadito sobre todo con la salsa de pescado. Y ya le pusiste la salsa de pescado. Exacto. Entonces, ya al final lo prueban y si ustedes sienten que necesitan más sal pues ya lo vamos a poner al gusto. Y esto se cocina 20 minutos. Ahí lo tenemos 20 minutos. Igual a, ahora sí, en temperatura varoma porque queremos que salga mucho vapor. Ok. Y velocidad. Cuidado. Y en 20 minutos vamos a tener el pescado listo. Ok. Sabes que estoy encantada y te lo decía hace ratito, yo como química de alimentos me encanta la cuestión de operaciones unitarias y esta preciosura tiene todas las operaciones unitarias y una de las grandes cosas que yo veo y por lo cual estoy enamorada es que a veces la temperatura en los alimentos sí puede tener un efecto, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, cuando haces, cocinas las verduras y las cocinas demasiado, haz de cuenta que el calor lo que hace es que rompe la pared celular del vegetal y se salen todos los nutrientes. ¿Sale? Y te los comen. Y no te los comen. Tampoco es, o sea, yo no estoy mucho a favor del raw, o sea, de comerlo crudo. ¿Por qué? Porque sí necesitas el calor para romper esa pared celular que te digo. Y que se digiera mejor. Exactamente. Por eso tiene que ser al dente, o sea, por eso tiene que estar la verdura al dente para que realmente se rompa la pared celular y todos los nutrimentos los tengas, ¿no? Pero que tampoco se te pase que ya... Tampoco se te pase. que está el calcetín mojado y es horrible. Te comes zanahoria, brócoli, huejote y es lo mismo, sabe a nada. Y la verdad es que la parte de la temperatura, ¿no? O sea, controlar la temperatura, controlar la humedad del vapor, ahorita que me dijiste, eso está increíble porque realmente tú cocinando pues no lo haces, ¿no? A veces se te va y sí. Sino que estés ahí pegada a la estufa viendo si el vapor está saliendo más o menos. Sí. Y una de las grandes cosas ahorita que dijiste que se tenía que sofreír primero el curry con las cosas es que aromáticamente cuando todos los compuestos químicos entran al calor haz de cuenta que ocurren reacciones químicas y esas reacciones químicas lo que hacen es que hacen otros componentes químicos y entonces eso lo que ocasiona es tener un mejor olor y tener un mejor sabor. Ella nos está dando todas las explicaciones que yo siempre les digo no sé por qué pasa pero pasa aquí tenemos ya a quien nos está resolviendo todas las dudas. Me encanta. Oigan, bueno, entonces regresando al concurso porque quiero que nos cuentes de eso. Sí. Entonces acuérdense, ponen el comentario el que quieran y el comentario que tenga más reacciones está facilísimo literal solo tienen que poner like que sigan los comentarios de abajo del comentario principal o lo que quieran el que tenga más reacciones hasta el 31 de marzo a las 5 de la tarde 30, perdón, siempre me equivoco. Hasta el 30 de marzo a las 5 de marzo va a ganar 4 meses de asesoría personalizada contigo. Entonces quiero que nos platiques un poquito en qué va a conseguir esos 4 meses. Sí, claro. Mira, la verdad es que estoy súper agradecida por la oportunidad de llegar a más gente porque siento que tenemos que hacer algo por México, tenemos que hacer algo por la gente, ayudarla, ¿no? Y la verdad es que mucho de lo que he estudiado, ¿no? Me lo he pasado muchos años de mi vida estudiando. Todo lo doy, absolutamente todo, ¿no? Y yo, hay una gran cosa, no es tanto el conocimiento sino es la actitud de la gente que lo quiere hacer. O sea, la gente que llega al consultorio es porque realmente quiere cambiar, quiere cambiar su estilo de vida y sus hábitos. Yo siempre digo, es que tú quieres estar a dieta y quieres bajar de peso y quieres estar así súper flaca, ¿no? Pero no quieres pasar el proceso, entonces hay un chorro de cosas que estamos haciendo mal, ¿no? En mi caso, ¿no? Yo creo que está mal el no comer, el tomar puros líquidos, el tomar pastillas para adelgazar, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Y yo siempre les digo, es que todo mundo se quiera al cielo pero nadie se quiera morir en el intento, o sea, nadie se quiera morir, ¿no? Entonces, realmente el proceso para tener una vida saludable y bajar de peso y que ese peso no lo subas es realmente transformar tu estilo de vida y ¿cómo lo vas a transformar? Bueno, de diferentes maneras. La primera es, quiero ver cómo comes, o sea, te voy a hacer una health history donde yo voy a ver como todos tus hábitos, qué es lo que haces, qué es lo que pasa y entonces, mientras más honestos sean, mientras de veras, o sea, porque la gente diga, es que ya no puedo hacer más dietas, he hecho la dieta 5000 y sigo igual o subo de peso y sí, en verdad, en cuanto ellos abren su corazón, ¿no? Y ya sabes que si estoy comiendo fatal o tengo una ansiedad horrible, tengo a clientas que tienen dulces en sus cajones, ¿no? Y entonces, porque tienen mucha ansiedad por comer y entonces, realmente es alarmante, ¿no? O sea, el tema de que sí se puede arreglar, claro que por supuesto, en mis asesorías lo que yo hago es que los acompaño y no solamente desde un plano de dieta, ¿sabes? O sea, porque yo como química de alimentos tengo especialidad en bioquímica y estoy entrenada en más de 100 dietas, te puedo hablar de la que tú quieras desde la lluvia macrobiótica vegana, no sé qué, no, no es eso, o sea, el tema es te voy a enseñar a cómo comer pero también en el camino te voy a enseñar a cómo realmente eso que comes se transforme dentro de ti para que dure en el tiempo, entonces, por eso no es una vez, dos veces, son cuatro meses, ¿por qué? porque estoy como coach y estoy ahí, ¿no? Y no solamente las sesiones sino los tengo, pues en Whatsapp voy a llegar y me enseñan sus fotos, a ver, mándame los ingredientes, mándame las etiquetas, o sea, realmente estoy ahí para la gente. Entonces, ustedes pueden ganar su estudio, es que no la aman, yo ya estoy enamorada, creo, quiero que mi asesoría empiece ahorita. oye, que además te voy a decir una cosa, ahorita solo vamos a tener un ganador, pero les vamos a dejar todos sus datos, sí, claro, porque si alguien no quiere concursar o luego no ganan, aunque les sepa, échale ganas, todavía pueden, tienen días todavía, pero que te puedan contactar, sí, por supuesto, me pueden contactar, tengo consultoría aquí en México, en Médica Sur, tengo consultoría en Cuernavaca y también doy sesiones online. ¡Ay, uy, eso está buenísimo! Sí, sesiones online también, o sea, en México y Estados Unidos. Estamos llegando muy lejos aquí, entonces les vamos a dejar todos sus datos de contacto para que igual, si les interesa cambiar, como dices que, yo creo, yo estoy muy de acuerdo contigo que más que una dieta hay que cambiar el estilo de vida para que te dure para siempre y te sientas muy bien, comas delicioso y te transformes para estar como quieres estar. ¿Sabes qué? Llegan muchas mamás, ¿no? y llegan con sobrepeso y así, y la verdad es que cuando les toco el alma es cuando lo de sus hijos, ¿no? Y decir es que, por más que le hagas a tus hijos, come verduras y come así, no sé qué, y si te ve a ti haciendo todo lo contrario, o sea, realmente los niños te están viendo todo el tiempo, ¿no? Claro. Y entonces, siempre les digo, esta es la mejor inversión, así como el tema mix, también la mejor inversión es venir, ¿por qué? Porque no lo haces por ti, lo haces por toda tu familia, ¿sabes? Claro, claro, sí, pues es que sí, si tú quieres que tu hijo coma calabacitas, pero tú estás comiendo el pastel de chocolate, pues evidentemente va a estar muy difícil, tienes toda, toda, toda la razón, bueno, entonces, acuérdense, aunque no estemos en vivo, recuerden que igual pueden estar haciendo todas sus preguntas aquí en los comentarios, y Gaby o alguien lo va a estar comentando en vivo, si eso sí, en vivo, pero ponen un poquito, y si no en vivo, en cuanto veamos las preguntas se irán contestando, pero bueno, para que sigan concursando, y mientras tanto, vamos a enseñarles cómo queda el público prestado ahí, y ya tengo uno listo y hecho, vas a ver qué maravilla, y te voy a enseñar un truco que me encanta, ah, lo vamos a enseñar acá, a ver, que nos digan dónde, ahí se ve, ahí, ve, te voy a enseñar un truco maravilloso, ok, pásate a ese lado, si quieres, pues ahí, si quieres, tú lo vas a hacer, para que veas lo padre que está, muy bien, cuando cocinas con el cestillo, ok, siempre, cuando terminas, está muy caliente todo, siempre, ok, y típico, que lo que quieres hacer es meter la mano y ya te quemaste, pero como Tremomis piensa en todo, de verdad, la espátula tiene una muestra, que si la insertas ahí, en este espacio, ok, sacas el cestillo maravillosamente, entonces quiero que lo hagas para que veas lo fácil, ya vi, jálala con fuerza, ok, y ya está, y ya vamos a pasar el pescadito al plato, ¿la vamos aquí? ajá, ¿viste? hasta eso te resuelve, wow, bueno, yo aquí ya se me salió, ajá, había que jalar un poquito, un poquito más fuerte, pero lo logramos, muy bien, bueno, entonces ahí está el pescadito con las verduras, tú dirás, si están bien al dente, o no, no, se sienten súper bien, ¿verdad? sí, esto de cocinarlo a por así, es una maravilla por eso, y entonces terminamos poniéndole el curry por encima, ahí está impresionante, qué rico, ya le podemos terminar, fuerte como huele, de veras, wow, unas albaquitas frescas, listo, ya está, perfecto, ¿viste qué receta tan fácil? ya hasta la puedes poner, ¿haces como, tú les das recetas a tus clientes? les doy recetas, claro, ah, mira, pues ahí está, luego hay que hablar, porque tenemos que hablar, tenemos que hablar, esta receta ya puede ser una de las que ves, no, pero es muy fácil, está muy fácil, y además, la pueden hacer, guarden el pescadito y las verduras separadas del curry, si quieren, y se van llevando por porciones a tu trabajo, mándenle, este, a, yo es que yo se lo mandaría hasta a los niños, al colegio, yo sé que el curry no es tan típico para los niños, pero, yo siempre pienso que si desde chiquita empiezas a comer así, pues son sabores ricos, ¿no? Sí. Bueno, pues, esta es la receta, buenísima, buenísima, fácil, de veras, estoy enamorada del termomín, de veras, nosotros estamos enamorados de ti, entonces, estamos enamorados del termomín, y ya estamos ganando todo, no, es un placer tenerte aquí, ay, no, el placer es mío, el placer es mío, créeme que, que tenemos que, esto es parte también, como que, como no sé, una parte de la visión, es realmente ayudar a la gente a decir, no hay pretexto, o sea, no hay pretexto para que comas bien, para que encuentres las mejores opciones, ¿sabes? Y para, para que comas, porque hay gente que no come, o sea, y es gente que tiene mucho sobrepeso y no come, ¿no? Y entonces tienen que estar comiendo, y esto es una opción increíble para la casa, para los niños, yo ya la quiero. Ya, ya, todos estamos ya en que amamos termomín, con todo nuestro corazón. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Gaby. No, de nada. Acuérdense que le pueden poner todas las preguntas en este video, y también acuérdense, ahora que ya estoy en los anuncios, de seguir concursando, tienen hasta el 30 de marzo a las 5 de la tarde, de seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram, y ahora YouTube, denle like al video, comenten para que llegue a más gente, también lo pueden compartir, y entonces, para que todos conozcan a Gaby, y sus grandes consejos, que estuvo increíble escucharte, y nos vemos pronto. Acuérdense que el próximo jueves 29, vamos a hacer una receta, que tampoco va a ser en vivo, vamos a hacer unos panes al vapor, porque se puede hacer pan al vapor, porque nos da mucho miedo el horno, entonces vamos a hacer panesitos al vapor. Entonces no se lo pierdan, tampoco va a ser en vivo, pero igual vamos a estar, haciendo el video para que lo tengan. Nos vemos muy pronto, les mandamos besos. Muchas gracias. Gracias a todos. Que estén muy bien. Bye.